Un día en el camino Aquella flor de pétalos dormidos A la que cuido el conto del alma Recuperó el dolor que había perdido Porque encontró un cuidador que la regaba Y le fui poniendo un poquito de amor Tracé mi mando y mi alma Y en el invierno le daba calor Para que no se dañara De aquella flor hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que nadie le robe el color Para que nunca se vaya Ahí nomás ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!